Cuba da el paso para oficializar el matrimonio homosexual. La nueva constitución lo redefine como la unión entre dos personas y sustituye así al antiguo texto que lo enmarcaba únicamente a la unión entre un hombre y una mujer. Aunque todas las voces sean optimistas, la nueva carta magna todavía tendrá que superar varias consultas hasta ser oficialmente aprobada. Primero deberá ser admitida por el Parlamento. Tenemos el deber de situar otra visión del matrimonio mucho más inclusivo. Y si todo va bien será el pueblo quien tenga la última palabra a través de un referéndum. Ellos son Isbel Díaz y Jimmy Roque. Llevan 15 años juntos y ven ahora la oportunidad para dar un paso más en su relación. Aún así prefieren ir con prudencia. Igual todavía no tenemos ninguna garantía en nuestras manos. Han sido muchos los años de lucha para conseguir llegar hasta este punto. Y no quieren que un fallo pueda dejarles sin la boda soñada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!